Gira, gira Es... 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 No importa si hay aire y nada Aunque esté en ayuda queremos ver con la madera aquí Hola... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que nosotros dejamos de esto Si No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va chiquilí, te pasó esa cara, ve mi compa, mi compa chino le está dando a la cara, eso, ahí se le pido, ahí se le pido, ahí va, ahí va. No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes, ahí va, 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 ahí va y no no vamos nosotros corre eso 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 ahí va ahí va y 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